Esta semana en el Sultán. Tengo una concubina en el arena a quien estoy cuidando y enseñando. Y su nombre es Hurrem. La madre sultana quiere verte en el jardín. Una decisión impacta a Hurrem. Tus días en esclavitud han acabado. La madre sultana ordenó que te cases con el hijo del vizirka Simpasha. Pero Hurrem sabe cómo reaccionar. Sultana, no puedo ir. Realmente no puedo. Estoy embarazada. El Sultán, lunes a viernes, 20 horas por el 13.